Hoy es una noche de músicos, acá tenemos a Javi, tenemos a Amy, la B, que es el gerente, que son maquistas, y también tenemos a Lucas, que si quiere venir a tocar algo puede venir a tocar. Y ahora para el baño, es una noche de tres. Muchas gracias, no miento. Bueno, vamos a hacer un temita ahora de Amy, no sé si alguien la conoce, Amy Winehouse, que se murió hace poquito, y bueno, ahora vamos a hacer un tema que se llama Rehab. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bravo. Gracias. Bravo. Gracias. Bravo. ¿Cómo te sigo con vos? Improvistado? Perdón, porque te has hecho muy poquito. Todo un día. Una hora relajada, cosas así. Tomar algo con amigos. Conocidos. Y bueno, ¿y vos? Suquita, si querés venir a tocar. ¿Venís? ¿Venís? Gracias. Arreglamos la semana. Dale. ¿Una guitarra? Dale. Fuerte aplauso para Marilia. ¡Bravo Marilia! ¡Bravo Marilia! Bueno... Eh...